Bueno, el ejercicio 3 dice lo siguiente. Una piscina rectangular de 15 metros de largo por 9 metros de ancho está rodeada por un camino de cemento de ancho uniforme. Si el área del camino es de 81 metros al cuadrado, ¿cuánto mide su ancho? Bueno, debemos hacer la siguiente ecuación, que sería así. Esta es la siguiente ecuación que nos dio de resolver esto del ancho y del largo de la piscina. Entonces, se aplica la propiedad distributiva y quedaría el resultado así, de la siguiente forma. 135 más 30x más 18x más 4x a la 2 menos 35 igual a 81. Luego, hacemos la ecuación de la siguiente manera. Bueno, entonces esto nos da 4x a la 2 más 48x menos 81 igual a 0. Esto es una ecuación cuadrática. Esto es una ecuación cuadrática. Bueno, luego de resolver la ecuación cuadrática, sigue la fórmula cuadrática, que sería de la siguiente manera, según los datos que hemos recogido de las siguientes ecuaciones que hemos hecho de este mismo ejercicio. Bueno, ahora vamos a resolver todo lo que está aquí, en esta fórmula cuadrática. Bueno, primero resolvemos lo que está en la raíz. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. Entonces, esto se va a 4x menos 1.296. Creo que da, no estoy seguro. Sí, y entonces estos dos, estos dos si no se suman, eso daría más 1.000 más 1.246. Bueno, y ahora la de abajo, que es fácil, es 2x4, que sería 8. Seguimos. Bueno, el ejercicio seguiría continuando de las mismas, con la misma fórmula cuadrática. Bueno, constaría de la misma fórmula cuadrática. Ya, pero ya resuelta. Entonces, acá vendría, vendríamos a resolver esto que está acá en, en, esto del 2.304, 2.304, más 1.246. Y todo eso nos daría 3.600. Voy a borrar la raíz cuadrada. Todo eso nos daría 3.000, 3.000, 3.600. Y acá seguimos, que es 8. Bueno. Ahora seguimos con el ejercicio, resolviendo el mismo ejercicio. Aquí al ladito, vamos a seguirlo resolviendo. Y, bueno, la raíz cuadrada de 300, le sacamos raíz al 3.600. Y esto nos daría, ya va, ya va, esto nos daría 60. Entonces, este ejercicio, quedaría de la siguiente forma. Bueno, ahora tenemos dos posibilidades. ¿Qué serían las siguientes? Vamos a bajar un poquitico, porque ya ahí no me cabe. Pero vamos a dejar que se vea lo que está ahí arriba, para poder seguir con el mismo ejercicio. Bueno, existen dos posibilidades. Dos posibilidades. ¿Cuáles serían? Bueno. X1 igual a menos 48 menos 60 sobre 8. Y X2 igual a menos 48 más 60 sobre 8. Bueno. Entonces, vamos a resolver las dos situaciones. La de X1 y X2, las dos posibilidades. De la siguiente manera. Entonces, tenemos que el resultado de X1 nos dio menos 108 sobre 8, igual a menos 27 sobre 2, igual a 13.5. Menos 13.5. Esa es la primera posibilidad. Bueno, y en la segunda posibilidad tenemos que resolver, tenemos que menos 48 más 60 nos da 12 sobre 8. Y esto es igual a 3 sobre 2. Entonces, el resultado de 2 entre 3 sería igual a 1.5. Positivo. Ahora, como el resultado de este problema, X representa el ancho del camino del cemento. Tiene que ser necesariamente una cantidad positiva la que dé como resultado. Entonces, se cancela el menos 13 y quedaría que el ancho, vamos a escribirlo aquí de una vez. Quedaría que el ancho, ancho del camino, mide 1.5 metros. Eso es lo que tenemos como resultado de este tercer ejercicio. Entonces, eso sería la respuesta. ¿Cuánto mide su ancho? El ancho mide, vamos a ponerlo aquí, el ancho del camino, vamos a ponerlo aquí abajo. El ancho del camino, mide 1.5 metros. Y ahí termina el ejercicio 3. Y aquí también, vamos a ponerlo aquí abajo. Y aquí abajo, vamos a ponerlo aquí abajo, vamos a ponerlo aquí en el 초. Leonnicos 2,7 metros. Sí, giramos la tensión. Gracias.